Seguimos hablando de los cambios fonológicos del latín al castellano medieval. En concreto estamos hablando de los cambios en consonantes en el interior de la palabra y en este vídeo vamos a hablar de la formación de la consonante ch. Recordemos que en latín no existía la consonante ch. La consonante ch es una consonante palatal y en latín no había ningún sonido palatal. La consonante ch se forma a partir de la secuencia kt en latín, por eso le llamamos palatalización de kt. kt pasa a it y de it pasa a ch. Veámoslo con letras, por si parece menos confuso. La letra ct pasa a it y de ahí a ch. Entonces, cuidado cuando vean esta especie de j en el símbolo fonético. No es una j, es una i, es una i dentro de un diptongo, es decir, que viene precedida de una vocal. Se pueden imaginar que kt tiene una vocal antes, entonces cuando se convierte a it, la i está junto con otra vocal y por eso es un diptongo. Veámoslo con un ejemplo. La palabra del latín stricto va a pasar a streito. Aquí lo que vemos es que la i pasa a e y la u a o. Son dos vocales breves que se abren un grado. Y en concreto, en lo que estamos hablando en este video, vemos que kt pasa a i. Por eso tenemos streito. Y después de streito, vamos a obtener estrecho. La secuencia it va a pasar a ch. Además, vemos, otro cambio que vemos es la incorporación de la e, de la una prótesis de e al principio de palabra. Tal vez estén pensando que stricto se parece mucho a la palabra estricto. Y es cierto, stricto y estrecho son dos palabras relacionadas. Las dos provienen de la misma palabra del latín, stricto. Estricto ha experimentado menos cambios, por eso se parece más al original del latín stricto, mientras que estrecho ha experimentado todos estos cambios que hemos visto. En una lección más adelante del curso, veremos qué pasa con estas palabras que se parecen más al original del latín, en comparación con otras palabras que han tenido más cambios. Pero de momento solamente quería que notaran esa conexión entre estricto y estrecho, que la podemos ver en su significado también. El significado, algo que es estricto, es algo que se ve de una forma estrecha, digamos. Es una forma de conectar esas dos palabras en su mente. La idea de ponerles estas dos palabras es que se den cuenta o que puedan recordar con más facilidad la conexión entre kt y la ch. Ambas palabras provienen de la misma palabra del latín. Entonces conecten kt a ch. Ambas palabras provienen de la misma palabra 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 de la misma palabra.